Pero está oscuro, no se ver nada, pero bueno, lo poquito que se disfrute. Aquí Abigail toda contenta, la abuela, el tío. ¿Tiene una sticker book? There once was an old lady who swaddled a farm? What? What's that big family? There once was an old lady who swaddled a street? Y todo el mundo, podemos llevar la ropa limpia. ¿Y todo el mundo, podemos llevar la ropa limpia? ¿Pueden llevar la ropa limpia para casa? ¿Sí? ¿Sí? Despleiones. ¿Queden llevar la ropa eres guiúrpita?